bueno gente vamos a continuar con el siguiente nivel de vuelta casete de neón ahí nos están redirigiendo en el día 21 claro que era día 21 ya que se nos había desbloqueado la zona infinito ahora sí vamos a empezar con el día 21 no dejes que los zombies pisen las flores vamos y bueno ahí me viene un zombiste ahí encima vamos a por ellos voy a elegir estas estas plantas con la no es infinita obviamente por ellos preparamos listo otra planta abajo voy a acelerar como siempre bueno acá les voy a recomendar que hagan lo mismo que yo por si las dudas por si las moscas y bueno ahí viene el maldito no tienen más zombies lamentablemente vamos a hacer lo mismo voy a tirar esto así bueno a ver a ver podemos encargar tomales malditos tomales malditos tomales malditos bueno ahí nos viene el primer maldito tomales malditos tomales malditos y para ver que no se ha formado hasta el momento venimos bien nada de quejas por ahora perfecto bueno, lo logramos tenemos una nueva planta vamos a ver como se llama, completamos el día 21 Z esporada, genera nuevas Z esporadas de los zombies derrotados, vamos a continuar y bueno gente esto ha sido todo nos vemos en el siguiente nivel adiós